¿Quién es Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto es el autor seudónimo que publicó en 2008 el whitepaper de Bitcoin. Dicho artículo se titula Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin es su sistema de dinero a efectivo electrónico peer-to-peer, disponible en bitcoin.org. Satoshi no inventó el blockchain, pero fue el primero en crear una moneda descentralizada basada en tecnología blockchain. Bitcoin se lanzaría oficialmente en 2009, pero mucho antes de ello, el misterioso nombre ya sería utilizado en comunicaciones por correo electrónico y publicaciones de foros. En 2011, sin embargo, todas las comunicaciones con el resto del mundo cesarían y Satoshi desaparecería. Desde entonces, el misterio en torno a la creación de Bitcoin ha dado pie a acalorados debates y acusaciones. Pero ¿Quién es Satoshi Nakamoto? ¿Quién es la persona o grupo de personas que nos entregó una de las tecnologías más revolucionarias, si no la más revolucionaria del siglo XXI? Antes de responder dicha cuestión, primero debemos preguntarnos, ¿se trata de una única persona o de un grupo de personas? Lamentablemente, disponemos de escasas evidencias para demostrar una cosa o la otra, aunque el sentimiento predominante es que Satoshi es un individuo. Algunos creen que es un grupo, por ejemplo, de científicos computacionales, expertos en quiptografía y ciberpunks. Antes de cortar todas las comunicaciones en abril del 2011, Satoshi afirmaría ser hombre, japonés y nacido el 5 de abril de 1975. Sin embargo, la gente constataría que el dominio del idioma inglés por parte de Satoshi era tan elevado que lo más probable es que fuera de un país de habla inglesa. Además, sus comunicaciones se producían principalmente en horario laboral europeo, por lo que se especula con el hecho de que no residiera en Japón. Al cesar Satoshi Nakamoto las comunicaciones con el resto del mundo, las especulaciones sobre su verdadera identidad se descontrolarían. Una gran cantidad de personas y grupos serían catalogados como el verdadero Satoshi Nakamoto, pero tan solo unos pocos candidatos serían notables. Hal Finney De todos los candidatos que podrían ser Satoshi Nakamoto, Hal Finney es uno de los más probables. Hal fue uno de los primeros usuarios del Bitcoin y el receptor de la primera transacción de dicha red. También trabajó como desarrollador de software y fue uno de los primeros ciberpunks en la década de los 90s. Lamentablemente, Hal Finney falleció en 2014, después de sufrir una enfermedad nerviosa que lo dejó paralizado durante algún tiempo antes de su muerte. Siempre negó que fuera Satoshi Nakamoto. Nick Sabo Otro candidato muy probable es Nick Sabo, un famoso científico informático que creó una moneda digital, BitGold, años antes del Bitcoin. Sus comunicaciones dentro de la comunidad ciberpunk se superpusieron fuertemente con las de Satoshi, al igual que sus gestos de escritura y tiempos de comunicación. Nick Sabo ha negado que él sea Satoshi Nakamoto, pero muchos en la comunidad de criptomonedas no están convencidos. Hay muchos paralelismos entre Nick y Satoshi que pueden o no ser una coincidencia. Dorian Nakamoto Dorian Nakamoto es un hombre japonés estadounidense cuyo nombre de nacimiento es de hecho Satoshi Nakamoto. Ha trabajado como ingeniero informático para empresas de tecnología y servicios financieros e incluso vivió en la misma zona de California que Hal Finney durante más de una década. Dorian respondió a una entrevista que pretendía haber estado involucrado en el desarrollo de Bitcoin, pero luego se retractó de su afirmación y afirmó que no entendió la pregunta. Desde entonces, ha negado haber trabajado en el proyecto y ni siquiera sabía que existía hasta que se desató el frenesí mediático a su alrededor. ¿Cuánto vale Satoshi Nakamoto? Independientemente de quién sea el verdadero Satoshi Nakamoto, ciertamente son muy ricos. Los tecnólogos forenses han rastreado donde Satoshi ha almacenado sus Bitcoin, poniendo su patrimonio neto en el centro de atención. Desde principios del 2009, Nakamoto no ha gastado ni un solo Satoshi. Las estimaciones de la cantidad de Bitcoin que posee Nakamoto varían, pero la mayoría de la gente está de acuerdo que se trata de alrededor de un millón de Bitcoin. Eso convertiría a Satoshi en uno de los multimillonarios más ricos del planeta. Hay muchas afirmaciones sobre quién es realmente Satoshi Nakamoto. Pueden ser una sola persona o un grupo de personas. Podrían estar vivos o muertos, pero sin pruebas sólidas y concretas, nunca sabremos realmente quién es Satoshi Nakamoto.